Una mesa para dos El recuerdo de tu aliento en el cristal Un disparo al corazón Un cardenal tatuado en la yugular Yo intentaba hacer temblar tu habitación Tú solías ser la boca del volcán Hace días que no estás en mi colchón Y hace meses que no sé cómo te va Una mesa para dos Un refugio con la forma de un sofá Una noche sin reloj Dos mordiscos en la barra del gumber Me colé en tu vida como polizón Tú encajaste mi locura en tu verdad Y escondida en el olimpo de tu voz Susurraste nunca te voy a olvidar Oh 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 Oh, 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 oh